Hola, buenas tardes, queridos estudiantes de bachillerato. Le damos la bienvenida a este nuevo año lectivo 2020-2021. En nombre de sus profesores, todo el equipo docente, todo el equipo directivo y las direcciones de sección de bachillerato, esperamos que sea un año lleno de energía y lo vamos a abrir bien bonito con esta sorpresa que hoy Promoción Institucional tiene para ustedes. Los dejo con Ana María entonces y un saludo muy especial para todos. Vale, Rocío, muchísimas gracias. Me uno a tus palabras. Esperamos que este sea un año de mucho entusiasmo, que logremos sentir nuestra comunidad leonista, aunque estemos cada uno desde nuestra casa y por eso hoy tenemos una sorpresa muy, muy especial. Está con nosotros José Quiñones, quisimos empezar este año con música, sabiendo que es una cosa que nos alegra, el espíritu, y pues José aceptó esta invitación. Además, el maravilloso músico que es un ser humano súper bonito, que tiene una pequeña vinculación con el colegio. Su hermana estudió en el colegio José Max León, entonces pues de alguna manera está vinculado a casa. José es un cantautor bumangués, es un estudioso y un enamorado de muchos ritmos. Yo le he oído el brasilero y lo interpreta de una manera magnífica. Ha colaborado con Messie Periné, con Vicente García, con Juan Pablo Vega, con Chabuco, entre otros, y hoy nos va a regalar un espacio musical muy lindo, muy cercano, muy sentido, que espero que todos disfrutemos, y pues bienvenido el 2020-2021. José. Gracias, Ana María. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, un placer estar aquí con ustedes, una vez más acompañándolos. Bienvenidos a todos a este nuevo año, que a pesar de toda la situación va a seguir adelante y debe seguir adelante, y eso me parece lindo de los seres humanos, que a pesar de todo vamos para allá. Entonces, bueno, quería empezar con una canción instrumental de mi autoría, se llama Fractales, es solo guitarra, espero que la disfruten. 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 Que bueno, a pesar de startup, como dije anteriormente en estos tiempos, siempre se puede ver lo bello que hay en el mundo, sea lo que sea que esté pasando. Y creo que en eso es que nos tenemos que concentrar, los seres humanos. Entonces, escogí esta canción que se llama What a Wonderful World, de Louis. ¿Qué? ¿Qué? I see trees of green. Red roses too, I see red roses too, I see the moon before me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. I see skies of blue. What a wonderful world. What a wonderful world. What a wonderful world. The colors of the rainbow. So pretty in the sky. So pretty in the sky. I also on the faces. Of people going by. I see friends shaking hands. Saying, how do you do? They're really saying, I love you. I see babies crying. Watch them grow. They learn much more. I'll never know. And I think to myself. What a wonderful world. What a wonderful world. The colors of the rainbow. So pretty in the sky. I also on the faces. The people going by. I see friends shaking hands Saying how do you do They're really saying I love you I hear babies cry Watch them grow They'll learn much more That I'll never know And I think to myself What a wonderful world Yes, I think to myself What a wonderful world Hallelujah 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 Antonia ¡Gracias! 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 Eso fue también de Louis When the Saints go marching in y bueno para continuar me gustaría hacer un bolero muy lindo que me encanta muy conocido se llama Sabor Ami Cuanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor pero tú llevas también sabor a mí si negaras si negaras mi presencia en tu vivir bastaría con abrazarte y conversar tanta vida tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí no no pretendo ser tu dueño no soy nada yo no tengo vanidad de mi vida doy doy lo bueno soy tan pobre que otra cosa puedo dar y pasarán más de mil años muchos más yo no sé si tengo amor la eternidad pero allá pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí si negaras mi presencia en tu vivir bastaría bastaría con abrazarte y conversar tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya que por fuerza llevas ya sabor a mí no pretendo ser tu dueño no soy nada yo no tengo vanidad no tengo vanidad la de mi vida doy lo bueno soy tan pobre que otra cosa puedo dar y pasarán y pasarán más de mil años muchos más yo no sé si tengamos la eternidad pero allá pero allá tal como aquí en la boca la llevarás la llevarás sabor a mí 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 no 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 Gracias. 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 Los Beatles. Gracias. 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 Bueno, José, solo me conecté para transmitirte todos los mensajes que me están llegando a mí por interno, el streaming no nos permite la interacción directa, pero me están llegando muchos mensajes de agradecimiento, te los hemos estado compartiendo ahí en el chat y después te los enviamos, pero pues un agradecimiento profundo, mucha gente disfrutándose tu espacio musical maravilloso, dicen que hay unos antojados de que vuelva a pasar Wustuk. Dicen que una voz maravillosa, te voy a leer unos cuantos de los que me han llegado. Dicen, José, tienes una voz muy bonita, gracias por este espacio, me encanta esa canción, Jimena. Tremenda voz, tremenda pasión, felicitaciones y muchas gracias de Juan Carlos Moreno. Mucho talento y de verdad no esperé quedar tan enganchada, tiene una voz hermosa y escogió un muy buen repertorio de Manuela. Entonces, repítenos por favor tus redes para que todos también te puedan encontrar y les quiero recordar que estamos grabando esta sorpresa musical y la van a encontrar luego alojada en el canal de YouTube del colegio y ahí también van a estar las redes de José para que sigan. Los dejo de nuevo, te dejo de nuevo para que sigan disfrutando de este momento que de verdad, mil gracias, lo estamos apreciando un montón y una gran, gran bienvenida para prepararnos con mucha energía y para que sigamos sintiendo que la comunidad leonista se construye no importa donde estemos cada uno de nosotros. Entonces, José, te dejo para que sigas. Bueno. ¡Gracias! 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 Bueno, eso fue Music de Madonna. Y bueno, con eso quería concluir este espacio musical que se me dio aquí. A... Un placer. Muchísimas gracias por todos los comentarios lindos, por estar aquí conectados, por acompañarme. También un placer para mí, como les decía, que concentrarse en las cosas buenas porque, mejor dicho, siempre hay algo de que cogerse para disfrutar la vida, lo simple, entonces un placer acompañarlos en este momento fuerte de la humanidad. Espero que lo hayan disfrutado. Mis redes son José Quiñones en Facebook y José Quiñones pegado, pero en vez de la ñ, ñ, Quiñones y con z. Y ya ahí es en Instagram. Y bueno, aún no tengo cosas grabadas muchas, hay algunas que van a poder encontrar, pero nada mío. Pronto estoy preparando un primer disco, entonces ya van a poder encontrar un poco más de música original, también que soy compositor también. Entonces, bueno, un placer nuevamente, bendiciones para todos, con toda la energía y con toda la buena onda para echar para adelante. Un abrazo muy grande y me despido.